¿Cómo fue la realización del mural y recondicionar esta estatua? Bueno, lo que depende de la Madre Teresa de Calcuta, una restauración que venimos haciendo, forma parte de un programa de restauración y recuperación de plaza. En esta oportunidad, con motivo de la Línea Internacional de la Mujer, nos tocó recuperar lo que es la Madre Teresa de Calcuta. Básicamente, la restauración consistía en una limpieza general, el lijado y luego el pintado. En el mural, ¿cómo se eligió la frase, la fotografía? Sabemos que hay mujeres de diferentes edades que representan a las mujeres de diferentes puntos de la ciudad. Sí, claro, la frase corría por cuenta del encargado del proyecto, el señor Amaya. Y bueno, con respecto a la selección de lo que es el motivo del mural, bueno, fue en forma conjunta, la parte cultura con la parte organizadora. Sí, es un acto que me conmueve, porque a Madre Teresa la he conocido en vida, y ese testimonio, como lo dije en el acto, para mí es muy significativo, ¿no? Es una de las imágenes que nos tiene que llevar hoy, sobre todo a recuperar esa figura de la mujer en la integridad, en los valores, y sobre todo por las opciones de vida que Madre Teresa tuvo, sobre todo para poner dentro de todo este panorama mundial, claves muy significativas, ¿no? Dije el mensaje de Madre Teresa en las Naciones Unidas, como también cuando tuvo que poner obra significativa en distintos pueblos del mundo, ella siempre llevó con su sencillez, con su caridad, la fuerza de una mujer luchadora, que tuvo en su corazón siempre una claridad sobre lo que debe ser la figura de la mujer integrada en el campo social, y sobre todo en la caridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!